¡Uh! Empezamos. Ya está. Ya estás en vivo. Hola, ¿cómo andan? Aquí tengo a mi camarógrafa que me va a ayudar hoy. Así que, en un minuto, pienso un poquito más de gente. Dos minutos, empezamos a leer el libro. Hoy vamos a leer. Ahí se ve perfecto, ahí lo tienes que hacer. Con un gatote de la mancha. Bueno. Tu hermano. Hola, Chino. Hola, Emilio. A mi hermano Emilio. A Mateo. ¡A Mateo! Aguas con el dedo chiquito abajo, que ahí está el sonido. ¡Eco! La verdad es que hice lo mismo con el tuyo, no. Un beso para mi hermano, mi sobrino Mateo. Ahí está Benicio por ahí. Desde Colombia, te saludan. Gracias a la gente de Colombia, gracias por estar. María me va a decir lo que va diciendo la gente, porque yo no puedo leer solamente tus comentarios, obvio. Muchos corazones. Muchos corazones. Bueno, antes de empezar a leer, hago una pequeña introducción. Esto, primero quería agradecerles a todos ustedes que están de ese lado, aportar mi granito de arena. Con esta lectura para niños, agradecerle a... Creo que está Benchú ahí, ¿tiene una cuenta? Perdón. Ah, bueno, para que la salud... ¡Hola, Benchú! ¡Hola, loco! Ya, perdón. Bueno, quiero agradecerle primero a María, mi novia, que fue la que me dio este relevo, esta aposta. Me pasó, como decimos, en la Argentina, para que continuara con estos cuentos infantiles. Ella leyó un par de capítulos del Principito. Agradecerle a la gente de Save the Children México, que también me contactaron para leer, me mandaron varios libros. Y elegí los clásicos de Gaturro, Don Gatote de la Mancha, que es una pequeña adaptación para niños. Cualquier semejanza con el Quijote de la Mancha, es pura coincidencia, ¿eh? O se crean. Así que, nada, gracias por estar. Vamos a leer un poquito. Vamos a acercar un poco, porque te quieren más de cerca. Me quieren más de cerca. Bueno, vamos a leer un poquito a la gente que volvió a conectarse ahora. Vamos a empezar por este libro. Ahí tienes a tu... Ahí está mi luna. No es el Gaturro, es la luna. Escuchada perfectamente. Gracias, Save the Children, por darme esta bonita tarea. Save the Children es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los niños. En este caso, más de 40 millones de niños en México y también un montón por todas partes del mundo. Para tratar el estrés por esta cuarentena, por esta pandemia tan grande del coronavirus. Tratar de llegar a las casas, darles un poquito de ánimo. Cuando termine de leer voy a mandarles una historia con todos los datos, bien, los arroba de la fundación, el hashtag. Save with Stories y también si quieren donar para toda esta gente que tiene bajos recursos o que está más vulnerable a esta pandemia, pues bienvenido sea. Voy a leer cuatro capítulos. Es un cuento cortito del Gatote de la Mancha. ¿Ok? Venga. 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 La historia comienza así, con esta imagen. Ahí está mi amigo don Gatote. ¿Dónde se cuenta quién era y qué hizo Alonso Gatano? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace mucho tiempo vivía un hidalgo muy, pero muy venido a menos. Alonso Gatano se llamaba. Y su principal actividad era quedarse en la cama leyendo libros de caballerías. Sus tierras descuidadas solo producían ortigas y mucho polvo. Su casa era una ruina. Lo único que crecía era su biblioteca. Cada vez había más y más y más libros. Vean la cantidad de libros que hay ahí tirados. Ajá, porque los comentarios, ahí, porque los comentarios y no tapando. Aunque hay muchos libros de don Gaturro. Tanto leyó el pobre, que un buen día se volvió loco, se miró al espejo y dijo, ¿Cómo no se me ocurrió antes? Es hora de hacerse caballero andante y recorrer el mundo viviendo aventuras. Fama y fortuna. Allí iré. Pero convertirse en caballero andante no es tan sencillo. Hace falta un buen equipo. Por suerte, Gatano tenía una armadura que había pertenecido a su tatarabuelo. Y un conjunto de lanza, espada y escudo colgaba de una pared. Eran de adorno, pero se ve que se los robó. Con esto será suficiente, se dijo. Necesito un nombre nuevo para mí y otro para mi caballo. Me llamaré, me llamaré, me llamaré. Este... Pasaron ocho días de pensar y pensar y pensar. Entonces, Gatano dijo, Don Gatote de la Mancha. ¡Qué buen nombre! Y el caballo será Rocinante, no más Relinchito. Don Gatote de la Mancha y Rocinante. ¿Los ven ahí? Sí. Muy bien. Don Gatote se puso la armadura, se ajustó las armas y completó su apariencia con un viejo sombrero. Montó de un salto su caballo, clavó las escuelas y gritó. A deshacer agravios, enderezar entuertos, enmendar sin razones y abusar. Gracias. 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 ¡Feliz Sancho, los venceremos! De pronto se levantó un viento fuerte y las aspas de los molinos comenzaron a girar. Y ahí están. Podría combatirlos. Ok. ¡Me han visto! dijo Don Gatote. ¡Mueven los brazos en señal de amenaza! ¡Quieren asustarme! ¡A Don Gatote, ilusos! ¡A la carga! Don Gatote pensó en su señora Dulcinea y enderezó la danza. Soltó la rienda de Rocinante y dando un tremendo grito, se precipitó contra el primer molino. ¡Cuídalo! exclamó Sancho. ¡Ese molino tiene malas intenciones! ¡Ahí va Don Gatote con todo! Contra el molino. Don Gatote arremetió. La lanza atravesó el aspa y quedó enganchada. El viento se hizo más fuerte. El caballero se vio arrastrado hacia arriba y abandonó la montura. Rocinante continuó su carrera unos metros más, luego rodó y quedó tendido. ¡Suéltame, gigante! gritaba Don Gatote. Aferrado a la lanza. El suelo estaba cada vez más lejos. ¡Que me sueltes! ¡Señor, tenga cuidado! La lanza se quebró de un chasquido y el caballero cayó. ¡Auch! Se escuchó gritar a Don Gatote en medio del ruido a lata abollada. Sancho se bajó del burro, corrió hacia su amo y le dijo ¡No le dije que tuviera cuidado! ¡No ve ahora que son molinos y no gigantes! ¡Más! ¡Vale molino en mano que caballero dolando! Don Gatote resignado respondió ¡Ahora conoces la vida del aventurero! La caballería andante es profesión peligrosa e ingrata. ¡Ya está anocheciendo! ¡Podemos levantar campamento entre los gigantes! Sugirió Sancho. ¡Son molinos! Corrigió el caballero. ¡Sancho, después de la cuarentena! ¡Sí, como Pancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prisoneros del rey! Respondió el comisario. ¡Prisioneros! Dijo Don Gatote. ¡Hacer justicia es tarea de caballeros! ¡Ahí están los prisioneros! Se acercó a la fila de caballeros y preguntó al primero. ¿Por qué estás preso? ¡Por estar enamorado! ¡Eso no es un crimen! Dijo Don Gatote. Se enamoró de un collar de perlas y huyó con él, indicó el comisario. Don Gatote miró al segundo preso. ¿Y tú? Dijo. ¿Por qué te llevan preso? ¡Por cantar! ¡Cantar no es un delito! Gritó Don Gatote. Lo atrapamos por robar una gallina, dijo el comisario. Lo interrogamos y se puso a cantar. Llevaba robadas veinte ovejas, cuarenta vacas y ochenta caballos. Ahí están los ladrones. Acento cordobés tiene el comisario. ¿De cordobés? Es al caer. Y yo te iba a decir, ¿de dónde es? ¡Vamos! Don Gatote se acercó al tercer preso. ¿Por qué estás aquí? Porque me faltaban diez monedas para comprar comida. Yo te hubiera dado veinte. Tener hambre no es ir en contra de la ley. Aulló indignado Don Gatote. Pero robar un millón de doblones para organizar el banquete anual de la asociación de ladrones de la mancha. Sí, dijo el comisario. Está Don Gatote haciendo justicia. ¡A la carga contra los gendarmes! Don Gatote miró la larga fila de presos que quedaba por interrogar. Su sentido de la justicia lo guiaba. No permitiré que se castigue a los inocentes, gritó, sacando la espada con furia. El comisario, por el susto, tropezó y se cayó al piso. De inmediato uno de los presos se agachó y con agilidad de ladrón le sacó las llaves de los candados. En un segundo estaba libre. Luego se liberó otro ladrón y otro más. Los guardias miraban sorprendidos y asustados. No tuvieron tiempo de reaccionar. Los presos se echaron sobre ellos y los redujeron. Otro robó las armas y los objetos de valor del comisario, que antes fue atacado e inmovilizado. Los guardias escaparon corriendo. Ahí estaban atrapando a un guardia. Ahí está Don Gatote, Rocinante y los tres prisioneros. ¡Se hizo justicia! dijo Don Gatote. Ahora, mis amigos, les diré qué harán. Volverán a ponerse las cadenas y marcharán al toboso. Allí verán a mi señora Dulcinea y ella y a ella se encomendarán. Le contarán lo que pasó y dirán que ha sido el caballero de la triste figura del autor de la hazaña. Entonces, ella los va a liberar y ustedes podrán hacer lo que quieran. Los criminales lo miraron con los ojos como platos. Disculpe, señor, dijo uno. Usted habla en serio. ¡Muy en serio! afirmó Don Gatote. Entonces, los criminales saltaron sobre el caballero y lo golpearon. Luego le robaron hasta la última moneda que llevaba y algunas partes de la armadura para vender como chatarra. También cayeron sobre el pobre Sancho, que se había mantenido apartado. Ahora veo por qué dicen que la justicia es ciega, dijo Sancho. ¡Ciega, sorda y tonta! Dijo Shakira. Cuatro. Capítulo tres, donde se relata el encuentro con Dulcinea. Atardecía y los aventureros seguían echados en el piso, recuperándose de su encuentro con los criminales. Es hora de terminar con esto, dijo Don Gatote, muy desanimado. Todavía estoy a tiempo de preparar la tierra y sembrar. Y si vendo la biblioteca, conseguiré algún dinero. Comenzó a sacarse la armadura y pateó con desprecio el viejo sombrero. No lejos por el camino, se veía avanzar a tres mulas y a sus arrieras. Cuando estuvieron a unos pocos pasos, Sancho gritó. ¡Mire, señor, mire! Son aldeanas. ¡Aldeanas! Dijo Sancho. ¿Acaso los encantadores le nublaron los ojos? Acá están Don Gatote y Sancho, después de la pelea, resignados a continuar. Tu hijo te dice, ¡Papá! ¡Benchu! ¿Te está gustando, Benchu? Sancho corrió hacia el camino y las detuvo. Luego, dirigiéndose a la mujer que iba en el medio, dijo, ¡Reina! ¡Princesa, duquesa! Ahora sé por qué me han puesto ojos en la cara. Ahora conozco la belleza. Señora Dulcinea del Toboso, sepa que soy Sancho Panza, escudero el caballero de la triste figura, y estoy a sus órdenes. Dijo Sancho Panza. Y ahí está Sancho Panza, con esta hermosa mujer. El chino y la china después de la cuarentena. ¡Sí! ¡Rajad acá, gordinflas! Dijo la aldeana. Era una mujer redonda como una bola, desdentada, con la cara chata y el pelo parado como las púas de un puerco espín. Como Vinicius. Don Gatote se acercó y miró con espanto a la aldeana. Sancho cayó de rodillas y continuó. Le imploro que mire a este servidor del gremio de la escudería y lo amparé con su universal protección. Los señoritos salieron a divertirse, lo cortó la aldeana. Si no vuelan de aquí, ya mismo los aplasto. Y las mujeres, ririéndose a carcajadas, agregaron, ¡a moverse, ricurazo! ¡Los corremos a chancletazos! Sancho insistió, pero su señor le tomó del hombro y lo obligó a levantarse. Las aldeanas siguieron por su camino. ¡Deja, mi buen Sancho! Está dicho que mis enemigos son poderosos y mi pena crece a cada instante. Encima, los encantadores presentan a mi señora como una grosera aldeana. ¡Es necesario acabar con Fiestón! ¡Frestón! dijo don Gatote. Pero tienes razón. Habrá paz hasta que mis enemigos sean vencidos. ¡Rápido! ¡Sancho! ¡Ayúdame a ponerme la armadura y recoge mi yelmo! ¡La aventura llama! Sancho sonrió y obedeció a su amo. Ya habrá tiempo de volver a la rutinaria vida del labrador. ¡Fin! ¡Ay! ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Se acabó! Los sustos de la chata cada vez que gritabas me hubieran gustado grabarlos. ¡Sale mucho panza! Está tu hermana también. Mucha gente de Brasil. A Madre de la Paula, a mis sobrinos. Me transcribí más que un par de fútbol. Tu mami. Mi mamá. Las pancheritas, obvio. Que me enseñó a leer de chiquito. Las pancheritas. Mamá, ¿cómo lo hice? Pancheri fans. Pancheri fans, Pancheritas. ¿Quién más están por ahí? Benchu, Benchu, Benchu. Benchu, Benchu, Benchu. Este, que digas, que saludes a Brasil. Besos para Brasil, para Colombia. Me dijeron antes que estuvieron por ahí. Espero que les haya gustado. Que hayan escuchado. Que haya... Que una revelación tus voces. Gracias. Ya puede ser doblaje. Ya puede ser doblaje. Es la primera vez. No me saldría a hacer doblajes, pero me divertí porque es para niños. Están mis sobrinos. Emilio también, que muy bueno. Mi hermano Emilio, con Mateo. A México también, que saludes. Muchos besos a la gente de México, a los niños de México, a los niños de Argentina, niños de Brasil, de Colombia, niños del mundo. Y... Espero que se diviertan. Espero que se diviertan, que esto pronto va a pasar, que esto es una enseñanza paz para todos. Espero que podamos verlo del lado positivo, porque esto fue contra todos. Contra el más poderoso, contra el menos poderoso, contra el más rico, contra el más pobre. Estamos... Estamos... Leí una vez una foto que alguien publicó que decía que a nuestros abuelos los obligaban a ir a la guerra, ¿no? A nosotros nos obligaban a que nos quedemos en nuestras casas. Entonces, qué bendición poder estar en casa. Llevamos casi 60 días con María y la chata aquí. Sí, a veces es un poco... claustrofóbico, estresante, no sabes qué hacer. En mi caso, sí me desespero un poco. Ella me ayuda mucho a estar tranquilo. Pero... Hagan cosas distintas cada día. Conózcanse. Conozcan a su familia. Hablen más con sus papás, con sus amigos, con sus hermanos. Y... Ahora voy a mandarles una historia. Sí, los niños. A los niños, claro. Les voy a mandar ahora una historia con... con los datos de la página para la gente que quiera donar. Esto es para la Fundación Save the Children y en Bajo México. Los pueden encontrar en Instagram ahí. Así que nada, les mando muchos besos a todos los niños. Gracias por escucharme. Espero estos 20 minutos o 25 haberlos divertido con mis payasadas. Besos a mi familia. Ven, chute amo. te extraño a mis sobrinos también y besos para todos. Bye, bye. Bye. Espérate. Ah, finalizar. Guarda tú. Yo no sé cómo hacer, no te lo regalas. Te salió impresionante, chino. Felicidades. Hombre. ¿Cómo? ¿En serio? Te doblé, este cabrón. ept i es ¿no? Si te da de gemida